Hola a todos, bienvenidos a LeloGel, bienvenidos a un nuevo vídeo en la intro de hoy y pues... Nada, deciros que he creado un Instagram, se llama eltitofiestalol, lo tendréis en la descripción En cuanto lleguemos a los mil followers, haremos un sorteo para todas las regiones de una skin de KDA, ¿vale? Eso lo primero. Segundo, que estoy empezando a hacer streamings en Twitch, pero en plan de seguido, cada día estoy haciendo stream También lo hago en Youtube, pero se hacen en las dos plataformas a la vez Es eltitofiestalol en Twitch, lo podéis buscar Y estaría muy agradecido si me siguierais y a la hora de ver los streamings lo miráis desde ahí, ¿vale? Porque mi intención es no dejar Youtube, obviamente, pero hacer streams en Twitch Porque realmente es lo que más me gusta, me gusta estar con vosotros, me gusta compartir y os quiero un montón ¡Hasta la próxima! ¡Like! A ver cómo lo planteamos esto Vamos a jugar contra Veigar Me he pillado el sillo oscuro porque lo que me interesa es hacer Snowball Pero nunca se sabe, ¿no? A ver, tenemos un Shaco, por lo cual Shaco tendría que tener Ganks bastante fáciles contra el Veigar Este Veigar sabe más que el de la partida anterior, ¿eh? Al menos a priori Hostia, es el Gank a level 2 El típico, la típica del Gank a level 2, ¿eh? Ahora sí que me frega un montón esto Mira cómo me va a zonear El level 2 Gank Y posiblemente se me caiga otro Gank Es que no puedo hacerle nada, tío No sé si se come todo el daño de esto Me he tenido que gastar todas las potis Porque esa Camille me ha dejado a nada de vida en el primer Gank Por lo cual Y eso no lo puedo predecir Bueno, realmente sí que podría Pero No me esperaba a tal nivel de tryhardismo Shaco, no sé a qué vas a su rojo Si la Camille me ha gankeado A nivel 2 con su rojo puesto Esas son cosas que Si juegas jungla Son cosas que tienes que ver Madre mía, Lux La Lux A de carry Cuando estéis jugando jungla Por favor, chicos Intentad Tener un ojo puesto A todas las líneas, ¿vale? Es importante Y sobre todo al jungla tuyo Si tú ves al jungla Si yo estoy jugando Soy Shaco, por ejemplo Y estoy jugando contra Camille Y veo que ganqué al mid Lo mínimo que puedo hacer Lo mínimo que hago es mirar el mid Y ver lo que ha gastado Y ver si tiene el rojo Pillar información La información Es poder Compañeros Pero bueno No pasa nada Tampoco se le va a pedir Nada más Ahora hay que jugar Con mucha cabeza Ahora es cuando me moro Yo al siguiente gang Pero bueno Nos está sacando Un montón de farm Porque es que nos tiene la presión Una línea que yo tendría Que estar ganando De 100% Por un gang level 2 Me la Me la han girado Al 100% Vale, bien Shaco Mientras vayan haciendo cosas En las otras líneas Está bien para nosotros El tío va bastante Cómodo Está bastante cómoda En la línea Lo único es que no tiene maná Y al menos no está jugando Con No le ha dado Tío Es que mira Cómo está Voy a intentar Matarlo Pero puede ser Que me mate Él a mí Porque además Le debe faltar Súper poco Para Para subir al nivel Al nivel 6 Y subirá de nivel No lo podré matar Y estaré en la mierda Toda la partida Es lo que puede pasar Por eso Ha gastado todo Su maná Es que Me tienta mucho Matarle No sé No sé cuánto está Camille De vida Pero ahora es el momento En el que yo le tengo que Pushear esta wave Va a venir Camille Tengo que estar preparado Para un outplay o algo Tiene que pirar Al menos le vamos a sacar Algo de experiencia Que es la que nos había sacado Antes por el gang de Camille Se la recuperamos Oh fuck Vale nos piramos No ha estado mal Este primer back Pero Podría haber estado Mucho mejor Vamos a pillarnos Sale pistola Hextech igual Bueno igual no 100% Es nuestro core ítem Pero no sabía Si hacerme la parte de AD O del AP Igual la de AP Es la mejor A ver si podemos Pokear un poquito A base de Q Al Al Veigar No obstante Ha venido sin potis Esto Pero con bastante Deberíamos intentar Matar a este hombre Chaco Por favor Por favor Chaquete Es que está ignorando Como una free kill Sabéis Ha gastado la E Le saco el level Vale Ahora si que viene Ahora si que viene Ha gastado el exhaust Más que nada Le quería gastar El exhaust Vale ¿Dónde se ha pirado? El tío No sé dónde se había pirado Ha muerto Yana En un gang Debería haber No, 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 no Vuelvo al mid A farmear un poquito más Debería haber ido directamente A farmearme esto En lugar de perder tiempo Intentando un roaming Que la vida hubiera salido Voy a intentar Pusearle esta wave De más Ahora está jodido Pero yo tendría que ir a comprar Vino con un Doran Y un sello oscuro Igual viene Camille Que no lo creo Tampoco Dead Se ha pasado de listo No sabe que no puede hacer eso Mira que estaba jugando bien hasta ahora No es el primer error que comete Pero es que A la mínima que veáis Que cometen un error de estos Dices ¿Me estás vacilando en mi cara? Es como Vale Ok Vamos a pillarnos Esto Y una espada Ya no hace falta Potis Vamos bien Vamos bien Enemigo asesinado Estas son las partidas Tenemos una Lux con Ginso en bot Pero bueno Parece que está dando resultado Veigar Que está siendo Conteado Como ya os he dicho Katarina es un personaje Que contra Veigar Tiene una línea muy fácil Hubo una temporada Que Veigar Estaba bastante de moda Y yo jugaba Bueno Katarina era Estaba muy guay Jugarla Por esas épocas Porque había un montón De gente Que jugaba Al Veigar Que nos la puede liar Si Si no lo respetamos Porque aún no tengo El sable pistola De hecho Me gustaría Pillar Vaquearme Con esto Vale Con los 600 de oro Así que lo que vamos a hacer Va a ser Pushear un par de waves más Vaquearnos Porque matarlo No creo que lo podamos matar ¿Veis? Ha gastado Su cárcel Sin ningún tipo de De motivo Realmente Ya me voy a esperar Hasta el El sable Hextech Yo creo Recordad Que estamos Haciendo Streaming En Twitch A la vez Que YouTube Y que En Twitch Seguidme Porque vamos A empezar A hacer Streamings Bastante Más En Twitch No tío No he podido Hacer nada Tío Quería saltarle Aquí encima Y tirar la R Pero ha venido Camille Mala suerte Bad loop For me Eso me pasa Por intentar Entrarle Cuando no debería Se va a pirar Tírale O sea Pusheale Se nota mucho Cuando No tienes El sable Pistola Hextech Entonces cuando Tienes la mitad De la parte O sea La parte Una pequeña parte Pero aún te falta La otra parte O sea Te falta Tienes estos dos Los dos que lo forman Pero te falta El objeto en sí En cuanto tienes Objeto en sí Es un objeto Que es muy 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 bueno Este El Hextech El Hextech Y vamos bien Ha gastado el exhaust Este hombre Eso que significa Que ahora Sin el exhaust Él No le vas a quitar No le vas a quitar Nada Porque se lo voy a quitar Yo Significa que Sin el exhaust A la mínima Que yo le pueda Saltar encima Está Camila Ahí intentando No sé qué Intentando morir Está Ahora quiero matar Ese Veigar Voy a intentar Matarlo Vamos a tantearle El terreno El tío Es un pussy Es un pussy No, no No va a venir Si es que no va a venir Va a poner un ward A ver si viene A quitar este No, tío Bueno He conseguido hacer el follow No es muy bueno para mí Porque se ha llevado Un shutdown de Shaco Espero que Camila Este por la zona El gordete Papadre No No puedo flashearle No puedo flashear Fuera de la ulti Es que sabía que estaría ahí Lo sabía Pero me he llevado el gordo Lo cual es muy ward Vale Me ha pusheado la wave Para aquí Ahora tengo Tengo El sable pistola Ahora es el primer Gran pobre spike de cata El pobre spike de cata Del sable pistola Lo tenéis que conseguir Más o menos Aproximadamente ¿Vale? Siempre os digo A la partida ser En las cuales Lo consigáis más rápido Más lento Pero sobre el minuto 15 Tener el Esto El sable pistola Hextech Vamos bastante bien Porque hemos pillado Un par de kills Por lo cual Lo vamos a poder pillar Y ahora es cuando realmente Lo que hayáis hecho hasta ahora Si al minuto 15 Tenéis el sable pistola Es que la partida Para Katarina Está bien ¿Vale? Al menos La tenéis bien Si comete algún error De posicionamiento Como por ejemplo Ese Y va a 0 0-0 La La S Pues ahora va a 0-1 Vale El Veigar Ha rotado a bot Vamos a intentar tirar Esta torre Porque cuando tenemos El sable pistola Lo que tenéis que tener en cuenta Es que Podemos tirar la torre Más o menos Rápido ¿Sabes? A ver No somos una de carry Pero las torres Pico y pala Poquito a poco Si que la vamos a poder tirar Si limpiamos un par de waves Que las limpiamos rápido Tiramos una W aquí Y cuando vienen los minions Les saltamos encima Luego otra Q Y limpiamos ¿Veis? Así se limpia con Kata Vale Gente del chat ¿Votamos por el dive? Si ¿Votamos por el dive? No Estoy espalhando vuestras respuestas De aquí dependerá Lo que queréis que yo haga Si queréis que dive 1 Si queréis que no dive Poned todos No, no lo hagas Por favor No te suicides Se puede venir el dive ¿Eh? Creo que El público ha hablado Buah Vaya dodge De la R Se ha venido El dive Se ha venido El dive Milimétrico Ostias Tengo que flashear Porque es que si me tira la R Me muero No ¿Por qué siempre tiene que estar aquí Esta mujer? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno Hemos conseguido Dos kills De realmente Nache Con este back Y vamos a ir a por el Es que no voy a ir a por el Zonia Normalmente Si que tendríais que ir Por el Zonia Pero es que Voy a ir a por el daño Vale Siguiente técnica O sea Estrategia de partida Tenemos dos O intentar hacer roaming Ahora a botlane O tirar el mid Y intentar tirar el inhibidor Podéis Que vaya a mid O que vaya a romear el bot Yo creo que el bot No vamos a poder hacer nada En el bot Porque ya están muriendo A ver De por si ya van bien Yo creo que Nuestro objetivo está aquí En esta partida A ver Tampoco Te calientes mucho Porque A la mínima Que te acerques un poco más De la cuenta Te diveo Habrá visto Esto El No Has tuneado Justo ahí Vale Viene la Camille A ver Esta Vale Ay Merda A mí lo he comido Tío Qué malo soy Qué malo soy Qué malo soy Tío Me he comido La de Veigar Totalmente Un lucky La he liado La he liado ahí Pero bueno La partida está bastante controlada Ahora Mira el auto attack Madre mía Madre mía Lo busco Que hizo New meta Quiero matar a Veigar Y sacarle la maestría Es que tío Es que tío Es que tío es Mira el rango Que tiene No tío Va a morirse No sé No sé Si se muere Si se muere Maestría Ahí está Se acabó Shutdown Para mí Morelo No mi Con del tirón Eso es worth Para mí Realmente Lo he matado Es el que más El que más Ha muerto De tu equipo Y que Da igual O sea Mi equipo Está jugando Muy lento Tío No me gusta Jugar lento Una partida Podiendo ya Estar reventando Porque soy Katarina Y en una teamfight Acabaríamos la partida Juega a lo lento Tío No saben que Katarina Tiene un montón de daño Como ya no es tan popular Katarina La gente ya no sabe Cómo jugar con ella Pero sí Es verdad Que el Veigar Va a febeado Encima ha gastado esto Podría ir a bot Y Intentar matar A la botlane Es que Mi botlane Debería estar reventando O sea Reventando Vale Le baiteamos esto Le baiteamos un poquito El muro No sé dónde están Voy a poner un war aquí Camille va a venir al bot O sea Camille va a venir a Al mid Casi 100% seguro Creo que Se han pirado de FK A su botlane Te piento Es que por estar ahí dentro Bueno En top Matan ahí ¡Pam! Maestría un poquito Te he bailado un poquito Las caderas El cuerpo El cuerpeciño Hemos bailado un poquito A Veigar Como veis No hay manera De que él nos pueda Acertar las skills Si lo jugamos Más o menos Decente Se ha rendido Y me ha sobrado El flash encima ¡Pam! ¡Gigi! ¡Gigi!